Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos una película que podía haber ido perfectamente a lo y no recomendamos De hecho, de hecho, vamos a ser sinceros Rote Vimos la película otra vez porque ya la habíamos visto Con vistas a hacerla directamente a lo y recomendamos Pero bueno, la verdad que al final pues no ha ido a esa sección Pero es que tampoco es tan mala como para ir a esa sección Pero sí lo suficiente como para hacerle un vídeo personalizado Y hablar de Thrain Película del 2008 estadounidense Antes de empezar, que sé que me lo vais a decir ¿Me veis este gorro siempre últimamente puesto? Porque tengo muy bien colgaditos todos los demás Aquí os pongo una foto para que veáis lo bien que los tengo ahí puestos Pero es que Roden, entre la pizarra y que no te pones ya gorros estrafalarios Pues es que la gente está perdiendo la esencia del canal ¿Cómo vamos a llegar así a los 100.000? Tenemos que seguir inventando secciones nuevas para que puedas utilizar tus gorros De hecho, ya he puesto porque esta sección se llame Hoy despotricamos Sí, porque lo que vamos a hacer aquí es rajar mal de esta película Ya os lo digo Aunque podríamos haber hablado muy muy bien Esta película seguramente he puesto de título a la película que pudo superar a Hostel Porque ya sabéis que Hostel cuando salió creó digamos una temática de películas Es como la evolución del slasher Una evolución que se basó en hacer que los países del este de Europa nadie quisiera viajar en mochila En este caso esta película es un poquito diferente Eso sí que le da el punto de original porque ¿De qué trata exactamente Train? Bueno, pues en esta película nos presentan a unos jóvenes universitarios Que son atletas casi prácticamente profesionales Y que tendrán que viajar de un lado a otro pues para hacer competiciones Y uno de esos trenes pues encontrarán una verdadera pesadilla Nuestra protagonista y la que ponen ya directamente La única actriz que ponen para el póster es Tora Birch Esta chica la conoceremos por películas como The Hole, American Beauty Una chavala que creo que se ha ganado un nombre Pero en esta película la verdad es que no sé qué le ocurrió Que lo perdió todo Hasta la actuación es mala de Tora en esta película A ti sí que te gusta mucho esta actriz Y creo que a muchas personas os va a comprar esta película O darle una oportunidad a verla por la presencia de esta actriz Yo tengo que reconocer que a mí no me hace mucha gracia Sin embargo en The Hole sí que me perturbó un poquito Me gustó bastante su actuación Pero aquí para mi gusto se queda un poquito mediocre Pero bueno a la gente que os guste esta actriz Vais a disfrutar de ella porque es bastante protagonista Tengo que decir que el director Gideon Rath Director quien instala la película Quiso hacer un remake de Terror Train Una película de 1980 que pasaba precisamente eso Un slasher en un tren Pero que a medida que escribió el guión Se dio cuenta que no tenía nada que ver Así que desistió de esa idea Aunque en Film Affinity y otros sitios lo siguen manteniendo Pero ella dijo que no tenía nada que ver con esa película de los 80 Es mucho más hostel que cualquier otra Así que antes de que se llene la caja de comentarios de es un remake Que sepáis que sí que sabemos que la intención principal del director era hacer un remake Pero que al final conforme fue haciendo las cosas pues desechó la idea Aunque en muchas páginas especializadas pues parece que han seguido Han mantenido ahí la categoría de remake O por lo menos lo dejan ahí presente Como os digo la peli sabe que vamos a ver una peli que sabemos que se parece a Hostel La peli lo sabe La peli lo sabe y no demuestra Ya que solo empezar después de esta competición Los chicos al día siguiente tienen que coger un tren para ir hacia otra ciudad y volver a Estados Unidos Pero esa noche uno de los luchadores de ese país los invita a una fiesta Una fiesta típica de estas de un montón de gente bailando Orgías, droga y todo tipo La típica fiesta de cuarto oscuro al que todos hemos ido Donde cada uno está con cada uno para después pasar al de enfrente Y vamos básicamente pues una orgía multitudinaria Donde las mujeres de aquí les encantan los americanos Les encantan los americanos a las mujeres de aquí Dicen esa frase que además creo que es una frase como que todo el mundo nos transporta a Hostel Las mujeres de aquí están deseando acostarse con los americanos Les encantan los americanos Y entonces es como que ya compras a los protagonistas al menos masculinos y algunos femeninos También de la película para que sí que vayan a esa fiesta Se sientan confiados e incluso puedan hacer cosas que no harían en su país americanizado Sorprendentemente la película juega con algo Que es lo que digo que ya empezamos y dijimos Joder que aún va a superar a Hostel y todo Porque es original en esa fiesta no ocurre absolutamente nada Lo que ocurre es que al estar tanto rato de fiesta Llegan tarde a la salida del tren Donde los está esperando el entrenador que se les ha escapado Por lo tanto tendrán que buscar una alternativa Un tren alternativo para llegar a esa ciudad ¿Qué ocurre? Aquí empiezan los clichés que no importa para estas películas Y es que aparecerá una doctora, una mujer imponente Que les ofrecerá coger el tren que ella va a coger Que va a la misma ciudad y que le saldrá el billete más barato Antes de llegar a ese punto yo quiero aclarar que sí que hay una cosa que ocurre en la fiesta Que vuelve a recordarnos una vez más a la saga de Hostel Y es que dentro del propio bar hay una especie de discusión masculina Porque una de las chicas está demasiado borracha Parece que el chico pretende aprovecharse un poquito de ella Y entonces el amigo intenta arrastrarla hacia ellos Pues para cuidarla un poco y llevarla de nuevo al hotel Y ahí se disputarán pues un poco una reyerta Habrá cuatro puñetazos Y bueno pues un poco luego a la de seguridad decidirán sacarlos de ahí a los americanos Es una escena que también recuerda bastante A lo que ocurría precisamente en Hostel 1 Pero volviendo al tren una vez nos subamos encontraremos los típicos clichés de gente del este Bueno Tatuados en la cara que le tienen cicatrices A uno le falta un ojo Todos son muy bordes Unos muy grandes Mujeres muy bellas Un tren típico ¿Vale? Pero sí que es verdad que puedo comprarte Que como en estos países ha habido guerras en los últimos años Pues puede haber mucha gente Con precisamente esos aspectos Pues con muchas cicatrices Con muchas cosas Pero sí que Es un cliché como Es un cliché cogido Estereotipado de pueblos ¿No? Muy cerrados de Europa del Este Pero bueno te lo puedo comprar No importa Vamos a ver una película de terror Y pueden coger esos clichés para crear Para que sepas quienes son los malos de la peli ¿Vale? Pero sí que es cierto que una vez estamos dentro Dos personajes Ya os digo Dos de estos clichés Le pedirán a los pasajeros En este caso los luchadores Que les den sus pasaportes Porque en estos trenes hay dealers Hay ladrones Hay TFs Entonces danos los pasaportes Que nosotros los guardamos Nosotros que tenemos un aspecto de ladrones Que no podemos con ellos Os vamos a guardar muy bien los pasaportes Lo peor de todo Es que esta es una de las primeras incongruencias Y insustanciadas Que hace nuestra protagonista Tora Y es que básicamente les da No solamente su pasaporte Sino el del resto De compañeros Que ni siquiera estaban ahí presentes Pues un poco para Mostrar su opinión ¿No? De si estaban de acuerdo o no En darle sus pasaportes Su identificación Lo que les vale A la hora de ser reconocidos En un país Que no es el suyo A dos tipos Que la verdad Que lo poco que hemos presenciado de ellos Pues la verdad Es bastante incómodo Y no pintan nada bien La película no nos quiere engañar Queman los pasaportes directamente O sea no quieren jugar con eso de Venga juzgamos a la gente por su aspecto No, no La película sabe que vamos a Son los malos A olerlo mal ¿Vale? Sí que se huele un poco tufillo Pero hasta aquí la película todavía No nos había mostrado toda su capacidad Porque la película Llega a un punto muy alto En cuanto sobre todo a las muertes Vayamos por partes El entrenador es el primero En el que se encuentra Comiendo en el restaurante Y se encontrará a esa mujer Que le ha ofrecido los billetes de tren Sí, la típica mujer madura Rubia Del este Guapísima Muy atractiva Seductora Que además es obvio Que le está tirando fichas Y que está intentando ligar con él Y que prácticamente Después de dos palabras Pues ya los encontraremos En la habitación O mejor dicho En uno de los camarotes De ese tren Pues que lógicamente Se van a liar Pero antes que después Le droga con una jeringa en el cuello Típica jeringa Y se despertará Este entrenador Aquí viene el punto Este entrenador se despertará En una camilla Con un señor Abriéndole las tripas Y aquí es donde vemos Que la película va a tener Buenos efectos Buenas muertes Y que van a ser crueles Aquí estábamos ya Este y yo Dando palmas De plan Hostia Que en Hostel Si os acordáis Solo tiene un par de escenas gore Una que es un taladro En el rodillo Y otra que es el ojo En la rodilla Y otra que es el ojo De la japonesa No hay más en Hostel Nada, tiene poco Tiene poco más Lo que mola de Hostel Es lo que te sugestiona Y un poco todo lo que se Lo que se quiere ver O que se recuerda ver A pesar de que solamente Lo oyes O lo que es un poquito De refilón Aquí de primeras Es bastante más explícito Porque ya prácticamente Nos hacen como una especie De primer plano Donde alguien está hurgando En algo Que no identificas Muy bien que es Mientras está vivo Para darte cuenta Que finalmente es el estómago Y está bastante bien hecho Incluso los sonidos Un poco de vísceras Y demás Acompañan bastante bien Así que te da la sensación De que Hostia Pues quizás es una película Un poquito de calidad Aunque hayas visto Pequeñas incongruencias En el guión Que no te han terminado De convencer Porque han sido un poco clichés Pero ve los efectos Muy bien Y vas a ver la tortura Y dices Venga, compro Sigamos adelante No importan los clichés En este tipo de pelis Hasta cierto punto Si me lo vas a compensar Con otra cosa Yo te lo compro todo Bueno Nuestros cinco restantes compañeros Cuatro luchadores Y otro de los entrenadores Se encontrarán en el bar-restaurante Tomando algo Jugando a verdad o reto Y esto está muy interesante Porque utilizarán este juego Para mostrarnos todo el tren Ya que uno de ellos Tendrá que recorrer Todos los vagones desnudo De principio a fin Y volver ¿Para qué sirve esto? Para que conozcamos Los vagones del tren Para que no pensemos Que es un snowpiercer Aunque prácticamente lo es Vamos, es una idea genial Es una excusa Súper inteligente Y genial Que simplemente nos presenten A los cuatro adolescentes Jugadores profesionales Con un entrenador Que no hemos dicho Que hay un segundo entrenador Que también se fue de fiesta Con ellos Y por lo tanto También llegó tarde A coger ese tren Que les llevaba a la ciudad siguiente Y que bueno Pues que es bastante dicharachero Bastante juvenil Que pasa la mayor parte De la película Con los jóvenes Actuando como tal Así que me parece Pues es una excusa Perfecta Totalmente plausible Y que además nos dejará ver Pues el culillo del chico Que la verdad Pues es bastante Es bastante majo Y bastante agradable Y divertido Al mismo tiempo Verlo correr Entre los pasajeros Entre el resto de la gente Para llegar casi ya Hasta el fondo del tren Que aquí es donde tenemos Que aquí es donde tenemos que hacer Un poco de pausa Y un poco de A ver Que está pasando Porque creo que aquí es donde Empieza ya realmente A olerse el tucillo A que esto va a empeorar Yo puedo permitir Que es una película de terror Slasher Con clichés Y tal Y él está en un vagón Muy a oscuras Después de haber atravesado Siete vagones Que dice Ya podías haber vuelto Pero bueno Se puede investigar El vagón más oscuro Oye ruidos Y allí es donde Uno de los maquinistas Pues parece que le cogerá Y le atravesará Con una barra de hierro El hombro Ya sabemos que este personaje No va a volver Me gusta porque es uno De los personajes principales Además es guay Este personaje Es el novio de Tora Porque a pesar de tener Pues un aspecto Un poco así como de chulillo O de demasiado guapo Y demás La verdad que lo poquito Que nos cuentan de él Pues es un tío bastante honesto Y que bueno Que por lo menos parece Que sí que quiere a Tora Y la aprecia Es una buena persona Vamos a decirlo así Es un protagonista Que no se merece Todo lo que posteriormente Le va a pasar Porque creo que es De los personajes más sufridos Pero dejando un poco De lado esta virtud Yo me preguntaba Mientras veía la película Porque este chico Decide hacer la prueba Y llegar hasta el final Del tren A la maquinaria Donde está oscuro Donde está todo Muy sucio Muy mugriento Y decides quedarte ahí Gritar A ver si hay alguien Cuando tus amigos Ni siquiera te han seguido Ni siquiera están viendo Si realmente vas a cumplir Con todos los requisitos De la prueba O sea lo lógico Lo que hubiese hecho todo el mundo Es llegar hasta el final Del vagón Con luz De pasajeros del tren Y darse la vuelta Y volver corriendo Pero no meterse Hasta sitios privados Que quizás no tienes Ni por qué meterte Porque eres un pasajero normal Pero bueno El resto de compañeros Lo buscarán por el tren No lo encontrarán Los maquillistas Les dicen que Como son adolescentes Y americanos Pues seguramente Se ha perdido por el tren Tan borrachos Así que lo buscarán Al día siguiente Por no hacerlo cronológico Vamos a centrarnos En la muerte de este chico O en toda la tortura Que sufre este chico Porque creo que es De lo mejor Que tiene esta película Nos encontraremos primero Que está atado así En un gancho En una habitación Y aquí nos contaran un poco Que es lo que se pretende Hacer en este tren Conoceremos a la doctora Que es esta mujer rubia Que se estaba ligando Al entrenador Y parece Que lo que hacen en este tren Es trasplantar órganos A gente que los necesita Eso sí De chicos jóvenes Que están totalmente sanos Lo primero será Intentar sacarle los ojos Unos ojos azules preciosos Que tiene este chico Con una especie de máquina Pero no dejará de moverse Así que la doctora Le pedirá al ayudante Por favor Haz que se quede quieto Y aquí viene una escena Que de verdad Dolorosa no Lo siguiente Y es que este señor No se quedará corto Le cortará un poquito De la médula espinal Y con unos alicates Le cortará directamente La espina dorsal Las vértebras tal cual Lo que hace Simplemente es hacer Una incisión en la espalda A la altura de la columna Coger unos alicates Y partir las vértebras Me encanta la reacción Me encanta la reacción De Roten Porque aparte de nuestra cara De grima Porque da bastante grima La escena Se ve bastante Bastante bien Y está bien hecha Y la reacción de Roten Fue en plan de Hostia Así de fácil Y es como Sí, sí Así de fácil Por eso cualquier golpe Tonto en un mal sitio A veces puede causar desgracias Porque te rompe la espina Este chico seguirá vivo Lo dejaremos ahí Le han sacado un ojo Le han dejado paralítico Y lo dejaremos ahí Al día siguiente Nuestros compañeros Seguirán en búsqueda De este chico Por supuesto Se separarán para ello Recordemos Que este tren Es recto Este tren Es un tren con vagones ¿Ok? No tiene más salida No hace bucles El tren no hace así Bucles o espirales Y conecta unos vagones Con otros No, no Porque es que a partir de aquí Ya todo el mundo Se va a perder Y no va a saber Dónde está cada protagonista Ni cómo se han separado Y cómo han pasado Uno por delante del otro Y no se han visto Es imposible Situarse Y orientarse Y tener coherencia En esa ambientación Que nos hacen en el tren Es realmente horrible Aquí es donde ya ves Que no Que la película Ha pegado un bajón De calidad Pero todavía se aguanta En todos los aspectos Vamos Imposible de sostener Para ti todavía se aguantaba Para mí que era la segunda vez Que la veía Para mí ya no Para mí ya era por eso Por esto mismo Me dejó de gustar la película Porque no tiene sentido Quiero recalcar En este punto que hemos llegado Que yo aguanté bastante más El tipo en la peli Que ella Ella ya estaba hecha una mierda En el plan Esto es un asco Y yo en cambio Seguía queriendo Ver que la película Todavía tenía potencial Yo aquí seguía Relativamente contento Porque las muertes Me estaban gustando El gol estaba bien hecho Y los efectos Hasta ese punto Todavía no me habían decepcionado Pero es que parece Que ellos mismos Se fueron cansando De hacer la peli No es coño En este caso Otro segundo de los chicos Se meterá en el baño Y allí lo atraparán Estos dos muslacos Que hemos dicho Tatuados del principio Se mete en el baño A ver a una tía Que ha pasado Con una muleta al baño Se supone que a ducharse Y se mete al baño de chicos A mirarla por un agujerito O sea Es que Una tontería Que dices En esta situación Donde un amigo vuestro Se ha perdido Donde hay un poco de caos En el tren Y hay cosas que no cuadran Y que son sospechosas Que hagas esa tontería De la nada Cuando la chica Ni siquiera te ha mirado Ni siquiera te ha dado una pista O sea Es totalmente absurdo La reacción De excusas Simplemente Pues para que le peguen Un golpe Lo saquen de ahí Y tengamos nuestra siguiente tortura Que esa es otra Le pegan un golpe Lo sacan de ahí Un golpe o diez O diez Unos cuantos Sí, sí Me refiero a que lo sacan De ahí Cuando su amigo Se había quedado afuera Esperándole Pero Ups Sorpresa El amigo ya no está Ni siquiera parece Que es el mismo vagón En el que ha entrado Es que Es completamente absurdo La orientación que hay Quiero hacer un paréntesis Porque a mí lo más tonto No me parece Que entre a ver a la tía Desnuda A mí lo que me parece Más tonto Es que esta mujer Al principio de la película Nos la han mostrado En la estación de tren En silla de ruedas Es que te le he querido Dejar a huevos Claro Y ahora la vemos de pie Duchándose Y sin recuperación Ni nada ¿Qué ha ocurrido? Pues que la espina dorsal Que la han sacado Al otro chico Se la han implementado A esta Eso tampoco tiene mucho sentido Porque es una espina dorsal Que ya está rota Entonces Claro Pero bueno Como la han dejado en muletas Pues tendremos que aceptar Pulpo como animal acuático ¿No? O sea Como animal acuático Como animal de compañía En este caso Este chico Como digo Le pegó una paliza Y lo atravesaron Todo el tren de pasajeros Con él casi muerto Atravesado Porque no hay otra forma De pasar por el tres Y lo hay Lo hay Pero cuando lo comentan Solo lo hacen una vez Que lo veremos más adelante Ya solo nos quedan tres Nos queda Tora Nos queda el entrenador Más guapetón Y la chica Esta chica será la siguiente En ser torturada Pero no voy a dejarme De la tortura de este chaval Porque es de las Bien de las dolorosas Y en este caso Lo tendrán colgado Igual que a su compañero Le bajarán los pantalones Para mostrar A través de una ventanilla A un supuesto cliente Los testículos De este chico Porque al parecer Este chico lo que van a hacer Es sacarle los testículos Para cosérselos A otro Yo ya me veis la cara Yo no tengo muy claro O sea Para qué torturan a este chico Como veis Lo único que ya estamos hablando Es torturas No estamos hablando De extraer órganos Que es la idea Un poco que nos han presentado En la película Que lo que quieren hacer Es trasplantar órganos Entonces cuando les interesa La película Si que utiliza Esa víctima Para trasplantar ciertos órganos Otro deja un poco Intuir ahí Obviamente lo hacen vivos Pues vamos a entender Que para que el órgano Mantenga toda su frescura Que eso es algo Que tiene sentido Un poco en la ciencia ficción Pero aquí con este chico No me queda muy claro Que tipo de trasplante Quieren hacer O sea simplemente Quieren torturarle Porque parece que sí Que están pagando Para ver como A un chico joven Le cortan el rabo A los testículos O incluso ver Como se le sangra Porque hay un momento De la peli Que dicen que necesitan Sangre cero positiva Entonces Y él era Ese tipo de sangre Y ella Y además la médico La doctora Insiste mucho En cósele Cósele rápidamente No se le sangre Y se nos muera Pero sabes por qué Sé que no le paga Por ver la tortura Porque justo Cuando los van a cortar Cierra la ventanilla Para que el cliente No lo vea O sea lo único que van a hacer Es cortar los testículos Para cosérselos a otro Es que es muy absurdo De verdad Otra de las chicas En este caso La única que queda sola Porque por X o por Y Se han separado de nuevo En un tren recto La forma de separarse En un tren recto Ya os digo Debe ser como un tren Que se bifurca Hacia la derecha Hacia la izquierda Que hace un bucle Que regresa de nuevo Y que se mete en un vagón aleatorio Para que tenga sentido Porque se separan Todos los protagonistas Esta chica llega Al vagón Donde está Digamos el despachito De uno de los maquinistas O uno de los revisores del tren Y allí la típica escena Que vemos en esta experiencia Un montón de pasaportes Un montón de móviles Un montón de todo En cajones Lo que nos da a entender Que están secuestrando A turistas A un montón de gente Lo peor de todo Es que su pasaporte Ya lo ha encontrado Ya nos lo ha enseñado Porque había restos De su fotografía Que habían sido quemados Y se va al cuartito este Al despacho A mirar Como una loca Obsesa Un montón de pasaportes Buscando No sabemos el qué Qué pruebas más necesitas De que algo está pasando Y que algo está entrapicheando Con los turistas De este tren Pero bueno Ella ahí sigue buscando cosas Pero vayamos al grano A esta chica Por la pared de la maquinista Y le pegaron Unos cuantos puñetazos Que quiero centrarnos Porque sí que ha habido Puñetazos en la peli Pero yo oía ruidos Extraños En esos puñetazos Pero quería pensar Sí que digo Bueno Ha sido mi oído Yo que sé El efecto está bien De la peli Tampoco van a hacer eso Pero cuando vemos Esta escena Que ya han pegado varios En este caso Sí que oímos el Pero hecho con la boca Eso está hecho con la boca Has sospechado Unos cuantos relatos De la película El tucillo Que el sonido Es de este típico De vídeo de YouTube Y realmente aquí es donde dices Sí, sí, sí Es un sonido Es un efecto de sonido cutre Que antes no había O que por lo menos Estaban un poquito mejor disimulados Por suerte De momento Llegados a este punto Las escenas Y los efectos en general Todavía se mantienen A lo que sé Lo que hiciste El último verano Le clavará un garfio A la mandíbula Y le dirá Al morlaco Que te ve atravesado No pases por delante De los pasajeros del tren Ves por el otro lugar Por arriba Que no te vean Porque toda la gente Que ya has matado Y que has sacado del tren Delante de los pasajeros Oye Pues ellos han debido cerrar los ojos Y no han visto nada Con esta chica sí A esta chica sí la van a ver Así que hagamos una de las escenas Más pletóricas Y más de tufo podrido De verdad Que hay en la película Y es sacar a la víctima Por el techo del tren Nada, se la saca Pero saca, saca por el techo Y va atravesando todo el techo del tren Con la tía en el garfio Olvidémonos de ella Esta chica no lo volveremos a ver Hasta aquí un rato Y al chico de los testículos También Porque no han muerto ninguno Ni siquiera hemos visto morir Todavía al pobre paralítico Sin ojo Porque nuestra amiga Tora Y el otro entrenador Allí atravesando el tren Al punto donde a él lo secuestraron Y lo encontrarán allí Allí verán al novio Pobrecito Torturado Hecho una mierda Pero todavía vivo Que le pedirá por favor Que lo mate Obviamente Por Dios, mátalo Un poco de piedad Pobre chico Que ya no sé Qué más le queda que le saquen O qué más queda que le hagan Qué necesidad No sé Qué sentido tiene Con la historia Que nos están contando en la película Qué sentido tiene Mantener a esa persona viva Qué más órganos le vas a extraer Qué más órganos Se pueden aprovechar De esta persona Que está prácticamente puerta Y prácticamente destrozada ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué lo mantienen ahí? ¿Dónde lo mantienen? ¿Dónde están todas esas salas de tortura? Esas salas de despiece Y esas salas de quirófano ¿En qué parte del lugar están? ¿Del tren? Si ya hemos visto Al primer protagonista Atravesar todo el tren Y no las hemos visto Misterio Pero quiero centrarme en un momento Vamos un poco salteados Porque la película Tiene muchísimos momentos Que no vale la pena Ni nombrar No, prácticamente Vamos un poco salteados Porque os vamos a contar Un poco las partes Un poco más positivas Que son las torturas Porque si esta película Se puede salvar Y quizás muchos de vosotros La podéis Se puede ver La podéis ver Y la podéis disfrutar Es precisamente Porque cuando Más incongruencias hay Más tonterías ves Con los personajes Con el guión Con la historia Y con todo Por lo menos te regalan Unas cuantas escenas de tortura O goles O violentas Que la verdad Que están bastante bien Y salvan un poquito del paso Recordéis que Síncope ha dicho Que necesitaban a alguien De sangre cero positivo Pues a este chico De los testículos Será el indicado Los sentarán en una silla Y esta escena La verdad que tengo que reconocer Que está bien hecha Y duele un huevo Cogen un taladro Un taladro de estos pequeños Para hacer autopsias Para abrirlo en canal En vivo O sea Lo abren en canal en vivo Les separan las costillas Y entendemos que le sacan el corazón Para hacer un trasplante de corazón De hecho lo sacan Se ve bastante bien Y lo meten como En una neverita pequeña Con hielo Para después llevarlo A la sala de operaciones Específica del bucle Del tren Este chico al estar muerto Pues lo sentarán en una silla Y lo dejarán ahí Pero aparecen los dos tíos tatuados Los morracos ladrones De pasaportes Que al parecer quieren violar a Tora Porque es lo único Que se les ocurre hacer Entre ellos se pelearán Mientras Tora va consiguiendo Un bisturí Un cuchillo O algo para librarse Mientras ellos dos no ven Al final se deciden Uno va a violar a Tora Pero el otro Es lo interesante Va a violar el torso De ese chico muerto Lo pondrá en una silla Y no sabemos En qué situación Seguramente puedo poner la foto Estará follándose el torso muerto Una cosa muy rara Eso es lo que hemos intuido Porque no había otro cadáver por ahí Como para que pudieran hacer eso Y además la postura Pues da a entender Parece que Que eso Que está a la altura del Tora De todas formas No es la primera vez Que vemos una violación En este sentido Hay unas cuantas películas De estas pseudo-snap Que sí que salen también Escenas parecidas Con el tren a punto de parar En una estación Veremos como La Tora Y nuestro entrenador jovencito Intentarán rescatar A la chica del Garfio En la boca Pero que no lo conseguirán Deberán abandonarla Porque la han atrapado Esta chica Una vez paremos en la estación Creo que tiene Todos tienen una muerte cruel Como ninguna De verdad Eso es muy interesante La peli Yo creo que este es el punto Discordante de la película El único El único Porque todavía Se salva con un detalle Es que a esta chica Se la venderán A los militares Que se la llevarán Así en brazos A ver que final tiene De verdad Muy cruel Pero es lo último Que salvará la película Ya que Tora Y el entrenador jovencito Se irán por el bosque Lo lógico Dejarán el tren Para intentar buscar ayuda Y muchos pensaréis Pues quizás a partir de ahora La película mejora Porque si el problema Parece que era un poco La orientación del tren Quizás ahora Estar un poco En bosque abierto Con un terreno abierto Pues quizás mejora Pues no Estábamos equivocados No se pueden hacer Más chorradas todavía Como por ejemplo Abandonar en mitad del bosque A este entrenador Atractivo Semimuerto Casi herido Abandonarle Para que Tora Vaya hacia adelante A ver si realmente Va por el camino correcto ¿Qué camino correcto? No tienes mapa Nunca has estado ahí No tienes ningún tipo De orientación Y de referencia ¿Cómo se te ocurre? Abandonar al entrenador Abandonar al único Compañero y amigo Que te queda todavía De la nada Cuando sabes que te están persiguiendo Para ver si es el camino correcto Lógicamente A lo que Tora avanza Vendrán otra vez Los malos del tren Que lógicamente Se habrán dado cuenta Que sus víctimas Han escapado Y que ya no tienen órganos Para trasplantar Y rápidamente Acabarán con la vida Por fin De este entrenador Pero Tora Pues decide volver al tren Volver al tren Para vengarse de todo el mundo Porque Tora es así Ese momento absurdo De Tora O como huyendo Escapándose Y mirando hacia atrás Y con esa mirada de Bueno No expresas gran cosa Pero bueno Tengo que entender Que lo que quieres ahora Es venganza Ahora tienes sed de venganza Después de haber casi provocado Tú misma Que matarán a tu A tu amigo Así que Tora Vuelve al tren Tora vuelve al tren Y aquí es cuando descubrimos Nos han enseñado previamente Durante la película Un niño pequeñito asiático Que tenía Un ojo blanco Que tenía Estaba ciego Estaba ciego Pero ahora En una escena muy épica Veremos que tiene Los dos ojos Hiper azules Pero es que son Los ojos de su novio Aunque hemos visto Que solo quitaban uno Pues los dos Los dos ojos preciosos Yo me quiero operar En este tren Porque la recuperación Es prácticamente Inmediata Inmediata No tiene más que unos puntitos Por aquí Parece que ya vamos Esas estructuras Se renuevan Y se recuperan solas Ya puede abrir los ojos Incluso puede ver Y todo el resto De pacientes Que intuimos Que les han trasplantado Partes del cuerpo También pueden caminar Y pueden hacer Su vida normal Simplemente con unas horas De recuperación Maravilloso Tora parece que se ha comido Una lata de espinacas Y se vuelve súper poderosa Porque a uno de estos Ucranianos O búlgaros Que son del tren Pues los acabará Asesinando como ella Le da la gana A uno lo enrollará En unas cadenas Y lo ahorcará Y sobre todo A la doctora Que es lo más interesante Tora intentará Quemar un vagón Del tren Tira la gasolina Y la doctora Intentará convencerla De que no haga nada Que aquí están Ayudando a gente Haciendo operaciones Gente que lo necesita Un montón de chorradas Como siempre Pero Tora Pues no le da caso Y la incendiará viva La quemará viva Y saldrá del vagón Para separar Ese vagón Porque oye Todos sabemos Que si tú te subes a un tren Todos los materiales Para separar un vagón Son fáciles de utilizar Y todos sabríamos hacerlo Pues nada Tora intentará separar Ese vagón Y lo hará prácticamente Hombre claro Una persona como yo De metros 60 y 50 kilos Que es más o menos La fisionomía de Tora Pues lógicamente Podemos separar el vagón Del tren Y así por lo tanto Liberarse de todo ¿No? Si ella se queda Parada en una parte Y el resto del tren Con villanos Y con todas las víctimas Tira para adelante Pues parece que ya hemos llegado Al final de la historia Pero quieto, quieto, quieto Ahí parado Porque nos ha dado Un plato del tren desde fuera ¿Y qué vemos? Pues que están ardiendo Los vagones del principio En medio no Otro sí Otro no Pero y el vagón de Tora También está ardiendo ¿Cómo se ha expandido ese fuego? Si tú has quemado Un solo vagón Y encima has cerrado Las dos puertas Que uno de los villanos Se ha quedado atrapado ahí Para salvar a la doctora ¿Cómo es posible Que estén ardiendo Los vagones Desde el principio del tren? Fuego ahí Si encima los del medio No están ardiendo Ya te digo Es el tren del universo paralelo O sea Tiene vagones que aparecen Desaparecen Arden y desarden A su modo Además para más Inri Aquí es donde Ya no resultará Ni contufillo Ni sospechoso Que la película Ha pegado también un bajón En lo que respecta A los efectos Porque ya los planos Que nos hacen un poco Como desde arriba Para que veamos El recorrido del tren Y los vagones Y este incendio Ya parece totalmente digital Ya no hay tren Es un tren superpuesto En un paisaje O un tren O un paisaje Superpuesto con un tren Yo lo tengo muy claro Pero ya no tiene Ningún tipo de sentido Incluso las llamaradas Que salen de las ventanillas De los vagones Sean totalmente digitales Y absurdas Pero espera Que la peli Se cree que somos tontos Y hacen que un señor Salte del vagón Que está arriba Y caiga del puente Y caiga del puente a una piedra Y muera Y Tora diga Oh Porque Tora se ha quedado En el vagón Que no avanza Se ha quedado quieta En medio de ese puente Y pensar Oh Ya lo he conseguido Así que Mirará hacia abajo Mirará al muerto Y verá Que no es el hombre Que ella creía Porque el hombre Está detrás de ella Se ha bajado del tren ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Se ha bajado ese señor No importa Se ha bajado Pelea con Tora Una pelea maravillosa En la que este señor Se dedicará a cogerla Levantarla Y empujarla Cogerla Levantarla Y empujarla ¿Por qué no la mata? ¿Por qué no la mata? Pues porque no Es que en esta película Tiene un fallo Con el sentido De la esencia De la película De la trama Que es el trasplante de órganos Si tú quieres a las víctimas Para trasplantar los órganos Pues todo el rato Utilízame a las víctimas Y sus torturas Alrededor de esa idea A unos los mato A otros los vendo A otros le trasplanto Tropecientos mil órganos A otros solamente a uno Y a otros simplemente Me divierto un rato Para al final matarla Porque no la voy a recuperar Algo que no os hemos contado Es que al principio de la película Nos muestran como Tora Ha perdido su combate Ella quería dedicarse a la medicina Y va a dejar los combates Pero el novio la convence En una escena muy romántica En la cama Donde le enseña A hacer un suplex Enseña a hacer una Inmovilización con la cabeza Y tener al enemigo hacia abajo Y darle un golpe Con la cabeza del suelo Esta escena Nos la recordarán Mediante un flashback Aquí para ver que Tora Va a hacérselo A este morlaco gigante Y estamparle la cabeza Contra la vía Una escena que vamos Nadie se esperaba Y que necesitamos ese flashback Para recordar Claro, claro Nadie caía Que iba a utilizar la llave Que le había aconsejado Su novio Y matar a este señor En honor a él Pero no, no Solamente lo ha dejado inconsciente No lo ha matado Le espera una muerte peor Y es que oye Pues ahí entre la nada En medio del bosque Y de los arbustos Tora ha encontrado Pues no sé si Qué tipo de herramientas Tisogas Bridas Cadenas No se entiende qué Pero encontrará El material suficiente Para atar a este morlaco De pies y manos A la vía Y que instantáneamente Llegue otro tren Y le arrolle Y muchos pensaréis Llegar otro tren Pues no estaba Tora Parada en esa vía Con los vagones Con los vagones Que había separado hace poco Pues sí Pues sí Ese tren se debía haber estampado Con el tren Donde iba Donde iba Tora Pero oye Una vez más No le busquéis ningún sentido Porque no lo hay Y perdón Que me he olvidado una cosa Pero este morlaco Antes para atrapar a Tora Ha empujado todo ese vagón Así Con el cuerpo Oye Qué escena Qué escena más absurda O sea Va moviendo los vagones Del tren Pues para dejar descubierta Tora Que se supone Que está escondida debajo Pero Tora ¿Qué va haciendo? Pues se va moviendo La vez que se va moviendo El tren Para esconderse Hasta que ya finalmente Tora dice Bueno Voy a dejar que me vea Porque el morlaco Ni siquiera está mirando al suelo Que dices Joder Pues si estás moviendo el tren Para destapar A la víctima que tienes debajo Que quieres matar Ve mirando al suelo Para ver cuándo sale Pues no Este morlaco No mira al suelo Sigue mirando enfrente Como un tonto Y por supuesto Cuando Tora está descubierta Le atacará Y tomará un poquito de ventaja En esta pelea final Que hemos contado La película acabará con Tora Caminando por una vía Muy tranquilamente Para hacer un apagado en negro En CD Y verla Como se ha cortado el pelo Y ha vuelto a la lucha Veremos cómo está en un campeonato Pero que La lucha nos la enseña De momento que va a atacar Fundido negro Créditos De verdad Una peli que Podría haber sido mejor que Hostel Lo digo en serio O sea Tiene una idea muy buena Y mejores efectos En ese sentido Tira muerte No mejores efectos Mejor Más ideas de tortura y muerte Además de lo de los órganos Pues venga Te lo compro Da mucho juego El tema de trasplante de órganos Es un estereotipo Y bueno Es un recurso bastante típico Que no es nada original Pero Si que es verdad Que te deja mucho rango abierto De posibilidades Y la verdad Que incluso la temática De bueno Ayudar a los pobres Hacer una especie de Eso De comercio negro Con órganos en un tren Pues bueno A priori puede resultar interesante Pero coño Que conserven los órganos en el tren No que hagan las operaciones en el tren Y que la gente se recupere De una parálisis de la espalda Pues en 10 minutos O el otro los ojos Es que es muy absurdo Como operan Prácticamente no hay cirujano Solamente está Hay una señora Solamente está esta señora Que lleva una bata Y oye Nos dice que es cirujano Y ya está No hay ningún tipo más De medida de nada Hay varias escenas en el tren Donde dicen que se mueve mucho Que la gente está mareada Ahí hacen operaciones Tan delicadas Como un trasplante de médula O sea Todo es realmente incongruente Los primeros 20 minutos O incluso la primera media hora De la película Es salvable Incluso te puede dar Esa impresión Que nos ha dado a nosotros De joder Que esto va a ser un hostel Y va a estar a la altura Va a ser más que digna Y vamos a disfrutar De las torturas Después ya hueles un tufillo A que todo se va a ir a la mierda La trama Las interpretaciones Porque Tora La interpretación del personaje De Tora Decae hasta puntos Vamos insospechados La verdad que es totalmente ridículo Sus escenas finales Y no sabes Cómo ha sido O en qué momento Ha cambiado todo No llegas a identificarlo Por mucho que lo buscas Y es que es un decaimiento Y una decadencia Tan 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 progresivo Que es que acaban dejándose Hasta eso Hasta los efectos digitales De mostrarnos un tren mal De verdad que yo describo Esta película Como síncope Me la hizo ver al final Que era eso Huele a tufillo Y buscas la caca No sabes dónde está O sea Tú vas doliendo Aquí me huele Es raro Pero bueno Yo qué sé Será cosa mía No sé Alguien se habrá tirado Un pedo por ahí O algo No Ves que a medida Que vas avanzando Vas viendo bolitas Vas viendo bolitas De caca de conejo Hasta que encuentras Una caca de rinoceronte Pero no sabes Cómo ha salido Cómo ha llegado eso ahí No sabes Lo que olía tan mal Es que era un mierdote Así de gran huevo No sabes en qué momento Se ha perdido el rumbo Y te das cuenta Que es que lo único Que olía desde el principio De la película Es ese mierdón de rinoceronte Que estaba ya de cara De cara al final Horrible Pero bueno yo Si queréis pasar un buen rato Y disfrutar Sí Por eso me lo recomendamos De algunas escenas Yo sí que recomiendo verla Pero sabiendo todo lo que sabéis Y contando todo lo que os hemos contado No es un desastre No es Framework Tipo Framework Que realmente a esa película No la podemos recomendar Para nada Aunque luego al final Haya resultado un meme O extremadamente divertida Pero esta película Realmente Se siente esa decadencia Y es una pena Porque podría haber sido Una película con bastante potencial O con un potencial decente Que incluso recordase mucho Y hiciese un homenaje bonito Y nostálgico al hostel Para convertirse pues en una vergüenza Y una aberración de película Que bueno Que os puede hacer Echaros una risa Dicho esto ¿Qué tal te vas a poner? Yo un tres Ah mira como yo Yo un tres Por tres escenas En general tampoco las he contado Pero es que No se merece No se merece más Yo incluso hasta me aburrí un poquillo En ciertas escenas ya En cierto momento de la película Tanto no Claro yo ya La habíamos visto dos veces También nosotros Entonces ya sabía que Nada se iba a recuperar Y que todo iba a ir a peor No tenía ninguna esperanza En ese sentido Tengo que decir Que sabes a qué me recordó La sensación de esta peli A Tusk Me recordó mucho a Tusk Porque la segunda vez Que vimos Tusk Me pasó igual Yo dije ¿Por qué odiaba tanto Tusk? Si está bien Si no parece que esté tan mal Cuando va empezando Pues es la misma sensación Le volví a ver Train Y era un Joder Pues no parece que vaya a estar tan mal Me gusta esa comparación con Es la misma puta sensación Para que luego todos se vayan muy a la mierda De verdad que sí Así que nada A todo el mundo que queráis ver Está en Amazon Prime El vagón de la muerte O el tren de la muerte O el recorrido de la muerte O Train Pues eso Está en Amazon Prime Para todos Para todos los países Creo que sí Creo que sí Bueno pues a ver si lo tenéis todos en el catálogo Que lo disfrutéis No os pasáis por nuestro Discord Y por favor Compartid con nosotros Si la habéis visto O cuando la veáis ¿Qué os parece esta película? ¿Cuál es la mayor aberración? ¿El mayor sinsentido? ¿O las escenas que más os han gustado? Porque también puede haber varias Que sepáis que tenemos muchas pelis Tipo Hostel Que iremos trayendo Pero es que esta es la que Más daba para hablar O las otras quizás las juntamos En un visto en Eso que hacemos de varias películas En un mismo vídeo Mucho más resumido que esto Que esto ha sido más largo Porque teníamos muchas ganas de rajar Pero nos gustaría mucho Que también nos propusierais Películas tipo Hostel Que conozcáis Y que no esté en el canal Revisad primero En la descripción Una de ellas tranquilos Que ya sabemos que es Anarki Parlour Esa la tenemos pendiente Esa la haremos Ya la hemos visto Pero tenemos pendiente De volver a verla Para hacerle el vídeo Junto a otras Pero si no os dais ideas Siempre será una maravilla Así que muchas gracias A todos los que habéis llegado hasta aquí A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A ti sin coper Y nos vemos En el siguiente viaje en tren Agur Es que me iba a decir algo del interrail Pero me he quedado en blanco Y ya me he quedado como Ahora que digo Venga Agur Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea Con la membresía De Youtube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram Privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos